de bravo.com Profitessa Productions Ahora escupo desganado por mi malestar Cada día más en contra de la autoridad Estoy matándome por dentro a ver quién puede más Pueden veinte años, no ayudaron a y no lo harán Fox, East and Spain, a la mierda No worries yours, pero mira lo que queda Easy rubber, lávate la boca cuando hables de mí Cuando miran por ti, conveniencias Pa' variar contará solo el nombre No mis curros, ni mis logros, ni todo lo anterior Todo tío rapea, todos te cuentan dolor Jodidos compitiendo por ver que las pasa peor Y hago cuatro años fuera de tu pudo juego Llevo droga en los bolsillos por si acá me pierdo Y no me calientes la cabeza con doble moral Sobre la bocina lanzo fuego Joven Dios como N.I. Quiero hacerlo eterno aunque solo sea pa' mí Quiero varios cada noche, cada día Platos llenos cada madrugada con mis blues Quiero compartir tú Mira lo que somos ahora Solo gamberros que no creen en tus normas Temo a la muerte, no creo en Dios Ni mi droga, ni tu aroma, ni tus gestos Dice que es el cambio que lo gira pero miente Dice que maneja coast, sweeping miente Pintan humo, solo veo sombras Me robaste el corazón, Danny Ocean Avanzo hasta que el muro frene Chavales de mi infancia que ahora matan por el M Yo veo como todo cae y unos pocos se mantienen Y que te jodan, yo no soy de los que se mantienen Ah, 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 mantenerse Plumas rojas, galopan y jueces Blumbeires, ah, Blumbeires Un sitio en tu caja si mueres pa' que recuerdes bien Y vasones azules, das de cooler Deja que sume aunque pierda todo lo demás en un mes Llegó el tiempo de Goretex Lluvia, putes, bufandi, guantes como Kruger Empiezo a Scudet Me alejo del GR, viajo a mostoles, trinta sin nada que pesar Ni que pensar pa' sacar más y más y más Basta sin verte, volver a verme es Arizona un viernes Disparo al cielo en este puesto en Blumbeires